hola buenas bueno cuando he venido a esto se había cortado el vídeo ya se ha cortado el vídeo y estaba yo hablando solo aquí digo voy a dar el resultado a enseñar el resultado como ha quedado bueno aquí no se ve nada porque es que no hay nada es que un trocito de cepita tan 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 pequeño que bueno y le he dejado dos brotecitos nada más esto va a ser es una montañita parece una montañita con dos brotes en lo alto en una cepita de olivo de acebuche esto va a ser un mames muy 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 pequeñito bueno va a tener unos 10 centímetros máximo ahora mismo tendrá 7 8 8 centímetros aproximadamente a ver si puedo coger el metro vaya vídeo que estoy haciendo hoy más asqueroso 8 centímetros justo 8 el ojo en el corte 8 centímetros tiene bueno hasta 15 fíjate si tenemos para hacer copas ahora y ahora con estos dos brotes que tenemos bueno la macetita es muy 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 bonita ya lo he enseñado antes es una macetita japonesa muy 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 bonita una muy buena maceta pequeñita pero muy buena bueno esperemos que siga sobreviviendo y podamos hacer ahí un mamen muy 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 pequeñito muy pequeñito bueno también tendréis los pequeñitos ahora me voy a aficionar a tener una colección de pequeñitos también pero los pequeñitos ya con cepas está hecho muy viejo muy viejo cuando tengo una buena copa llena bien una copa repleta y unas cuantas ramitas distribuidas va a ser un arbolito muy 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 bonito van a ser preciosos los arbolitos así que bueno ahora necesitamos suerte y que siga sobreviviendo porque este trabajo es el que hay que evitar por eso he dicho que cuando hagamos ya cuando hagamos esto de intentar hacer proyectos de mame mame en sito de en soy indigo el sito ya es demasiado es una barbaridad esto ya es un de edad esto ya es casi 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 imposible de hacerse hombre se hacen claro que se hacen pero luego el mantenimiento que tiene que estos arbolitos necesitan un cuidado ya muy muy especial estos todavía se pueden sobrellevar porque se pueden regar al mismo tiempo que se riegan los otros también los demás ponernos en bandeja por ejemplo con gravillas de de drenaje que espero que aguante un poco la humedad un poco de arena debajo y tal pues mantenemos un poquito la humedad en bandejas y podemos tenerlos pero bueno voy a intentar de hacer unos cuantos tengo unos proyectos bueno el que hice ayer el que he hecho ahora ahora hace hace media horita que he hecho otro que he hecho un mame allí hice un choin esta mañana he hecho un mame y ahora otro mame pero más pequeñito todavía quiere decir que hoy he hecho dos vídeos de dos dos proyectos mame 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 no mame y y bueno que no sé lo que estoy diciendo ya siquiera porque esto ya esto me está me está corriendo que le me ha cortado el vídeo el otro que estaba haciendo este mismo que estaba haciéndolo porque hemos hecho el trasplante y todo no sé si se ha terminado si se ha cortado el vídeo por porque se ha cortado ya por el tiempo o porque se ha parado y no se ha grabado el otro anterior entonces por esto es que estoy haciendo esto ahora mismo este trocito de vídeo con el resultado final digo voy a hacer cinco minutitos por lo menos para que por lo menos si el otro no ha salido eh se ha cortado por lo menos que veamos que veamos por ejemplo un trocito de del pequeñín eh seguramente que el trasplante no se ha visto en el otro porque se ha cortado no sé hasta donde ha llegado pero bueno voy a llegar con este a los cinco minutos eh que está llegando ya y voy a cortar también para que tengamos el resultado final eh y bueno vamos a seguir haciendo algunos voy a buscar por ahí que hay algunos algunos más eh incluso incluso podría 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 incluso intentar algunos porque tengo algunos proyectitos ahí en pequeñitos que podría intentar un chito y todo eh podría intentar un chito eh no sé si a ver con yo tengo aquí unas macetitas muy muy pequeñitas también eh eh tengo estas macetitas aquí estas para esta aquí se puede hacer un chito eh un chito pues es muy 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 pequeña eh aunque así ahí se vea parece que un poquito más pero bueno tiene el sello puesto todavía mira tres euros con setenta y cinco eh esto no merece la pena hacerlo claro esto es lo que tenemos que hacer cuando hacemos maceta y no hacer las macetas tan grandes tan bárbaras que he hecho eh quiere decir que con un tiestecito de estos podemos intentar un chito y incluso para esto es para el mame eh también porque aquí es un poquito grande el tiesto también pero ahora tenemos que enraizarlo y tenemos que no podemos poner un tiesto tan pequeñito luego hay otro tiesto como este eh también este mira 2.95 este es más barato que el pequeñito eh este son unos tiestecitos de este tengo varios aquí eh para porque ya digo tengo un proyecto ahora de hacer unos pocos de pequeñitos eh para tener también pequeñines así que bueno eh que digo que al final mira se está haciendo un vídeo de ya tenemos seis minutos y medio que bueno corto aquí y mañana pues volveremos a hacer otro vídeo con con otro bueno ya luego miraré que es lo que hago yo depende de lo que me pegue por hacer mañana eh con eso es con lo que hago el vídeo por tanto tanto si es un bonsai grande un bonsai hecho un o un bli mon synchronous o un plantón o equis o lo que sea cualquiera una cepita de estos puedes ponerlo por vídeo eh de eso se trata de que esto es un hobby y hay que y tenemos que entretenernos eh así que eh muchas gracias a los portos aquí ya gracias y hasta mañana